Un siniestro ocurrido en la provincia de Patás dejó dos personas con graves quemaduras en sus cuerpos. Este incendio se registró en el centro poblado de Vijus. Según la información proporcionada por testigos, se originó tras una chispa eléctrica en un vehículo cisterna que estaba abasteciendo a un grifo de la zona cuando ocurrió este terrible incidente. Una mujer que trabajaba en la estación de servicio ardió en llamas, por lo que el conductor de la cisterna brindó ayuda y también resultó herido en el rostro. Tanto pobladores como personal de emergencia intentaron controlar el fuego, el cual se expandió y afectó casas cercanas. De acuerdo con información proporcionada por los vecinos, a pesar de sus heridas, el conductor subió a su vehículo y lo alejó del lugar para evitar una consecuencia fatal en la zona. El chofer fue identificado como Wilman Polo Castillo, quien se encuentra en estado crítico y fue trasladado a una posta. Sin embargo, debido a la gravedad de su salud, ambas personas finalmente fueron evacuadas a la ciudad de Trujillo.